Música Primero, estos cuerpos gloriosos hay que crearlos normalmente las gentes iniciadas poseen los cuerpos astral, mental y causal los han creado en la forja de los hijos que para cristificar si se necesita algo más que crear las tres vestiduras de gloria la del Padre, la del Lobo y la del Revelador que es el Espíritu Santo sin embargo esas tres vestiduras en el fondo son del anciano de los padres nosotros tenemos que crear la vestidura para el anciano de los hijos es decir, para el Padre tenemos que crear las vestiduras para el creste, el sonoro y para el Revelador o Consolador del Espíritu Santo como la eternidad de su vital el anciano de los días al fin y al cabo es el dueño de las tres vestiduras el anciano de los días es el punto dentro del ciclo el gran rostro de los misericordia la misericordia de las meses misericordia lo oculto de los ocultos la bondad de las bondades el hijo el lobo es uno por el Padre y el que conoce el que conoce al Hijo conoce al Padre el Padre, el Hijo y el Hijo devienen del gran aliento para sí profundamente ignoto el gran aliento es aquel rayo que nos une al Sagrado Sol las que son el gran aliento es el óptimo omnipresente omnipenetra 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 omnipresente 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 en transport tim tamb biom que no computara Españ Daha stim número com plan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!